información destacando que es lo que nos espera durante el fin de semana, hay planes, actividades y si son al aire libre, piénselo dos veces, que es que el calor se mantiene, las temperaturas cercanas a los 40 grados y bueno, también hay que destacar la sensación térmica que hemos sido muy tercos con esto, hay que agregarle al menos 3 grados más, al final del día nos vestimos y nos hidratamos para esta sensación térmica que es todavía más elevada, el toque de estos días también es la humedad, esta nubosidad que aumenta un poco más en comparación a las jornadas anteriores, mucho bochorno y es que para esta tarde la probabilidad de lluvia está en vigencia en un 20%, podremos tener algunos cambios para la otra semana, todo depende de esta vigilancia tropical que usted está viendo en pantalla en este momento, en un 30% su desarrollo, todo depende de su desplazamiento, de su futura intensidad y de ganar terreno, al menos para la región noreste del país, bueno, estaría generando un incremento en las precipitaciones, ojalá que así sea, la lluvia hace falta en el estado, es más que bienvenida, pero sigue esta incertidumbre meteorológica para el próximo martes, para el próximo miércoles, manténgase bien informado, le estaremos actualizando constantemente en los espacios de telediario como pinta la otra semana, tendremos más certeza mañana y el próximo domingo, por lo pronto hoy 39 grados, caluroso, parcialmente soleado, por la noche 31 grados, parcialmente nublado con viento, hay que recordar que para esta tarde la probabilidad de lluvia está latente, pero solo en un 20%, mañana sábado y próximo domingo parcialmente soleado, mínima de 26, máxima de 37, 38 grados, siguen los altos valores, sigue este calorón, la probabilidad de lluvia en un 20% el domingo, el lunes chubascos aislados, medio nublado, mínima de 25 y máxima de 36, pero si pone tensión, irá bajando poco a poquito la temperatura, esta también es una excelente noticia, por fin vamos a descansar, al menos tantito del ambiente tan caluroso o caliente, que ha sido constante desde el mes de junio, tres meses bajo estas condiciones, al menos ya disminuye un poco, sobre todo el martes y el miércoles, con el cielo mayormente nublado y tormenta eléctrica, hasta el momento, la probabilidad de precipitación en un 50%, mínima de 24, 25 grados y la máxima entre los 33 y 34, sí, todavía caluroso, pero más aceptable y la precipitación por el momento en vigencia, le invitamos a monitorear constantemente estos detalles y por supuesto cualquier actualización, se lo haremos a ver anticipadamente. Hasta aquí el reporte del tiempo, que sigo pasando una excelente mañana.